Por cierto, Iván Galindo, seguramente vienes a hablar en contra de Javier López Zavala. No, no, no. Vienes a despotricar en contra del pobre chiapaneco que perdió la gubernatura, pero ahora quiere volver a ser candidato en el 2016, previo quiere ser senador y previo quiere ser dirigente estatal del PRI, quiere ser el muerto del entierro, el niño del bautizo, la muchacha de la boda, el feto del aborto, este, ¿qué más? El astronauta. El simio del planeta de los simios. El simio, el cantante de la academia. A ver, Iván, ¿contra quién vienes a tirar? No, hoy vengo a analizar el consejo político del PRI, si me permiten. Bueno, recientemente José Alarcón, ustedes recordarán que había declarado que no era posible llevar a cabo un proceso de consulta a la base porque no estaba actualizado el padrón. Posteriormente se retracta y el viernes sale una declaración que dice que siempre sí hay padrón. Bueno, pero el problema de origen es el consejo político, que como ustedes sabrán, para los amigos que nos están viendo, es el máximo órgano de deliberación y toma de decisiones dentro del partido, solo por debajo de la asamblea. Bueno, el problema es que el consejo político está viciado de origen. ¿Por qué? ¿Quiénes integran el consejo político? Pues los amigos, familiares incluso, colaboradores, ayudantes y demás del actual gobernador. Entonces, no están dadas, no es un consejo plural. No están dadas entonces las condiciones para que el consejo político pueda escoger al nuevo dirigente. Pero no siempre es así, Iván. O sea, cada presidente del PRI o cada gobernador en turno mete a sus cuates, a sus familiares, a los compadres que tienen por todo el Estado. ¿Siempre ha funcionado así? ¿Cuál es el problema? Eso es algo muy claro. Efectivamente, siempre había sido así. Esto no es nuevo, ¿no? No es culpa ni de la actual ni de la anterior, es culpa de todos y de nadie, porque es una vieja práctica que se había estado realizando. Sin embargo, yo siempre he dicho que a partir del 4 de julio, es una gran oportunidad que tenemos los PRIistas para romper con estos viejos esquemas. Es decir, nosotros solicitamos, ustedes recordarán, a través de un desplegado que publicamos en varios medios de comunicación, que viniera un nuevo delegado, un delegado especial ajeno a la política local, para que asentara las reglas de las nuevas convocatorias, llámese consejo político, llámese depuración de los nuevos consejeros y demás. Hoy ya está esa figura. El nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional llega a Puebla a finales de este mes. Y bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es, si bien es cierto que se estaba haciendo así durante todos los sexenios, que ya no sea a partir del 4 de julio. Los estatutos son muy claros al señalar la forma en que se deben escoger a los consejeros políticos. Y esta debe ser a través de voto directo, intransferible, voto secreto, y a través de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. Esto nos suena raro, nos suena extraño, porque nunca se había realizado. Ahora, el hecho de que nunca se había realizado, no quiere decir que a partir del 4 de julio no lo podamos realizar los PRIistas. Oye, pero para eso tendría que darse un cierto tiempo para realizar asambleas, para que los sectores nombren a sus representantes, pero ¿hay tiempo para eso? Efectivamente, sí, claro. Lo que nosotros estamos proponiendo es que de aquí, del 4 de julio, a que termine el actual gobierno, es un proceso de decantación, es un proceso de depuración natural que se debe dar en el partido. E insisto, la participación de un delegado ajeno a Puebla va a ser fundamental. Que convoque a nuevos consejeros políticos, que convoque a nuevos, a que se muestre de manera transparente el padrón de los PRIistas, porque actualmente no tenemos la certeza... ¿Y no lo más fácil sería, Iván, ya en serio, que suspendieran todo esto y se esperaran a que se vaya Mario Marín para poder hacer toda la renovación del PRI? Sin duda, sin duda, porque ahorita no están dadas las condiciones, porque hay un parcialismo total hacia el grupo en el poder y hacia los representantes del grupo en el poder. Por eso, el comportamiento del nuevo delegado tendría que ir en ese sentido, en esperar a que terminara el actual gobierno, para en ese momento sí participar todos los PRIistas, me incluyo, que se sientan con la posibilidad de llegar y asumir el reto de dirigir al partido. Muy bien, Iván. Pues entonces, oye, ¿va a haber una comida hoy anti-zabalistas? ¿Te invitaron? No, no, no. Es lo que se ha estado manejando en los medios, pero bueno, yo no soy anti-zabalista, yo soy PRIista. Bueno, todavía no está confirmado. Ok. Olga, ¿qué vienes a platicarnos hoy? Vengo a platicarles del adoctrinamiento. ¿Qué es el adoctrinamiento? El adoctrinamiento, pues es una serie de prácticas, teorías y demás. Es más, adoctrinamiento sería... ¿Sin doctrina? Sí, doctrina, y el A sería el anti, pero no se dan cuenta que al mismo tiempo la palabra trae eso, ¿no? Lo han tratado de ocultar.